¿Qué es la comunidad universitaria? ¿Qué es la comunidad universitaria? En primer lugar, un aumento en el presupuesto de funcionamiento que venía siendo, estaba prácticamente congelado porque solo crecía con el costo de vida. El año entrante, en el 2019, va a crecer el costo de vida más tres puntos y nosotros estábamos pidiendo costo de vida más cuatro puntos. Y a partir del 2020, también el 2021 y el 2022, hasta terminar el gobierno, vamos a tener un IPC. Además del IPC, vamos a tener también cuatro puntos por encima que permite que podamos mantener la universidad funcionando y que podemos, por lo menos, salir del momento que tenemos y que ha sido muy profunda la crisis de nuestra universidad y de las universidades públicas. En segundo lugar, tenemos que seguir trabajando porque es el gobierno quien lo ha ofrecido para que hagamos la modificación de la ley 30 para que esto quede de manera permanente y de pronto con un incremento anual para que podamos mantener el ritmo de crecimiento, sobre todo en materia de funcionamiento, sobre todo en materia de funcionamiento. En materia de inversión, se ofrecieron 300 mil millones al año para las universidades públicas durante, del 2019, por cuatro años. Entonces, sumando, tenemos uno punto, un billón de recursos por encima del IPC para funcionamiento y tenemos un millón punto dos de recursos para inversión. Además, se ha dado un millón setecientos, un billón setecientos mil pesos para, del Sistema Nacional de Regalías con los que podemos tener inversiones y hacer proyectos, incluida infraestructura y mejoramiento tecnológico en las universidades. Si nos va bien ese uno punto siete billones, se va a renovar en dos años porque este sería para los primeros dos años y habría otro tanto para los siguientes dos años y además un recurso que hay de cooperativa se va a redistribuir en el sistema. Entonces, pues yo creo que es muy buena noticia. Salimos muy contentos los rectores porque, pues, se está avanzando en las negociaciones. Sabemos que tenemos que seguir con lo de Ley 30 para que esto quede, que no sea que el gobierno se vaya y luego ya no se pueda hacer de nuevo. Y también acordamos tener una mesa de diálogo para pensar en el Sistema Nacional de Educación y en la política pública de la educación. Entonces, yo quería destacar la voluntad del gobierno y la apertura para que nosotros podamos retomar nuestro camino sin dejar de trabajar en el mediano y en el corto plazo. Y esto nos permitiría terminar los semestres y de todas maneras mantener unas mesas de diálogo para seguir construyendo lo que nos hemos propuesto. Entonces, a toda la comunidad universitaria, mucha felicidad, un buen fin de semana. Creo que hoy ha sido un día muy especial y esto, pues, como lo había dicho al principio, ocurre por la movilización de los estudiantes, de los profesores, de los administrativos, por haber visibilizado el problema de las universidades públicas y por la unidad que hemos mantenido a través de todo el proceso. Así que esperamos que muy pronto podamos retornar y que todas las tareas que nos siguen también las podamos seguir así, las continuemos y sigamos entusiasmados sin decaer hasta que logremos lo que nos hemos propuesto también en el largo plazo. Buenas noches a todos.